Resulta triales, pues Héctor, Mislat A, la chiqueta, Daniela Criado Arraba. Me llamo Andrea Pérez y soy de Salvador Ginez, Gregorio Gea. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, con mucha ilusión. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Pues no sé, somos tantas personas, mucho que elegí, no me lo esperaba. ¿Y ahora qué ha sido tu nombre? Pues nada, a disfrutarlo y a pasármelo bien. ¿Qué más esperas? ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues la verdad que lo que sea, a mí da igual. ¿Sí? ¿Le gustaría ajustar tu nombre a la fondeta? Sí. ¿Por qué? Pues no sé ni a explicarlo, pero es una tradición, una fiesta que me encanta. Bueno, pues a ver si tienes suerte y disfrutas de ese momento. Muchas gracias. Y la chiqueta... Andrea Pérez Benítez, el número C de Apoya, Salvador Ginez y Gregorio Gea. Me llamo Daniela Criado, soy de la comisión de Criado en Islata. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Diez. Ya, y bueno, ¿estudias? Eh, no. ¿Qué estudias? ¿En qué colegio estudias? Ah, en Dominicos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te esperabas escuchar tu nombre? Pues ahora toca disfrutar de todo. Supongo que este verano va a ser especial, ¿no? Sí, muy especial. ¿Y qué es lo que más esperas del mismo? La de Fonteta, de estos días, ¿qué es lo que más esperas? Pues espero mucho pasármelo bien junto a mi compañera y eso. Pues a disfrutar. Sí. Resulta triades. Pelsector, Mislata. La candidata... Alba Peinado Gómez, el número 5 de la Paya, Padre Santo, Juan Cardenal de Inyob. ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy contenta, estoy ahora mismo que no me lo creo. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de Magisterio en Infantil y Primaria. Y ahora me imagino un verano especial. Este verano vamos a disfrutarlo y a darlo todo. ¿Qué es lo que más esperas de él? Espero disfrutar, descansar un poquito para estar preparada para septiembre. ¿Qué te gustaría que pasara en septiembre? Escuchar mi nombre en Fonteta. ¿Por qué? Porque sería un sueño hecho realidad. ¿Y te gustaría llegar a dónde? A ser España Mayor de Valencia. ¿Por qué? Porque es un sueño. ¿Qué significa para ti ser España Mayor de Valencia? Creo que sería todo un honor poder representar a Valencia, sobre todo en el mundo de las fallas, y es mi pasión. Pues a ver si consigues esa pasión. Muchas gracias. Y la candidata... Marta Targas Horribes, con el número 6 de la falla Creu y Mislata. ¿Qué es su falla? Marta Targas Horribes de la falla Creu y Mislata. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Doblete además. Doblete, doblete. No me lo puedo creer, pero lo tenemos. Ya mismo a celebrar la falla y esta noche no hace falta que hagáis Belén. No, 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 esta noche no lo dejamos. Un poco más para adelante. Bueno, ¿y cuántos cientos tienes? 19. ¿Y a qué te dedicas? ¿Estudias? Soy estudiante del doble grado de Educación Primaria y Educación Infantil. Muy bien. Y ahora entiendo que dejamos un poquito los libros y disfrutamos un poco. Ahora viene el verano, hay que disfrutar, descansar y prepararse para todo lo que viene. ¿Qué te gustaría que pasara? Pues salir en Fonteta y llegar a lo más alto. ¿Por qué? Mi sueño, yo creo que sueño de toda fallera y valenciana. Y bueno, pues ¿por qué no? Me encantaría. Pues a disfrutar con los amigos de Creu y Mislata. Muchísimas gracias.